¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D.J., con Alex D.J. ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D.J. ¡Y llegó el momento que estamos esperando! ¡Comienza Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y ya llegó el más que regala Alex D.J. ¡Me encanta decirlo, estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Y también estamos en vivo por la página de Instagram! ¡Busca Puerto Rico gana en Instagram! Para que vea lo que está pasando detrás de cámara, para que le ría con nosotros. Hoy, hoy, un programazo, la va a pasar espectacular. Ya mismito, mis amigos que me preguntan siempre donde quiera que me paro. Hoy vamos a jugar el 21. Usted, de cualquier pueblo de Puerto Rico, mira, ya sea Humacao, Las Piedras, Naguabo, Ponce... ¿Qué pasó en la seguridad? ¡Ah, mira, ya tengo seguridad! ¡Eso es, eso es! ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Qué pasó, Cali? ¿Que están buscando a alguien? ¡Ya, rayos! Yo creo... Yo creo... ¡Asustado! ...que lo que va a pasar es que van a secuestrar a alguien y va a jugar con nosotros. ¡Ya, rayos! ¡Mira, mira, lo tienen ahí, mira, lo tienen ahí! ¡Ya, se lo van a llevar! ¡Se lo van a llevar! ¡Ya, rayos, mi amigo! ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Ángel Cruz. Ángel, ¿usted sabe para dónde usted va? Eh, no sé, pero vamos a ver con... ¡Vaya, vaya! ¿Y con qué usted anda? Ando con mi novia. ¿Esa es su novia? Espera, tenés que decirle a su novia. ¡Hola! Amiga, ¿cuál es su nombre? Sheila. Sheila, déjame sentarme ahí con usted un momentito. Sheila, ¿usted sabía? Mira, mira, se está llevando el novio de usted. ¿Usted sabía que se iban a llevar a su novio? No. ¡Mira, rayos! Pues yo le tengo que regalar algo a la novia aquí para que... Déjame... ¿Qué le puedo dar, J.D.? Porque se llevaron al novio. Se llevaron al novio. Le tengo que dar algo de intercambio. Ah, mira, te voy a dar por tu novio. ¿Te voy a dar qué? Taquillas. Una taquilla para Altitude. Altitude Rampolin Park, yo soy. Por tu novio, una taquilla. Ven, dame la productor. Déjame ver. Altitude. Mira, por tu novio. Lo bueno de esta taquilla es que esta no pelea. Esta está mejor. ¿Ok? ¿Él no pelea? ¿Ah, él no pelea? No. ¿Se porta bien? Súper bien. ¿Cuánto llevan de novio? Seis meses. ¡Ah! ¿Ya sabía yo? Es que los seis... Ah, la que pelea eres tú. Sí. Es honesta la chica. Ay, papito. Exacto. No, porque dice el productor que ya seis meses, seis meses no son en nada que nos lo llevamos, que te busca otro novio. Ahora es que van a brincar y saltar en Altitude. Exacto. Mira, mi amor, es que nos llevamos a tu novio para un sitio, un lugar en Puerto Rico. Nos lo vamos a llevar en vivo. Y esto es en serio. Ya se... Me imagino que ya se está montando en el carro y se lo van a llevar. Y luego, tú y él van a jugar por mucho dinero en efectivo. Si él logra hacer los retos que yo tengo para él y para ti, en cierto tiempo se van a llevar dinero en efectivo. ¿Estás lista? Ah, eso está bueno. Así que tú, mientras tanto, te quedas aquí solita. Tu novio ya lo llevaron. Y vamos a comenzar, señoras y señores. Amigas y amigos. Vamos a ir por dinero en efectivo. Dímelo, J.D. Gracias a nuestros amigos de Rooms to Go con las mejores ofertas de Black Friday. Mañana jueves, todo Puerto Rico tiene que buscar el chopper especial de Black Friday de Rooms to Go. Mira, llegó el momento de preparar tu hogar para estas navidades. Rooms to Go te garantiza tus muebles a tiempo para las fiestas. Nadie tiene mejores ofertas para el Black Friday que Rooms to Go. Busca nuestro nuevo chopper mañana jueves en el periódico con ocho páginas llenas de increíble variedad y ahorros y una oferta de financiamiento que nadie puede igualar. Mira, 50 meses sin interés con una compra mínima de 599 pesos y mensualidades de 12 pesos. Nadie te garantiza la mejor oferta y el pago más bajo en el mercado. Compra temprano el viernes desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y recibe asombrosos ahorros con los cupones de ahorro durante la venta del madrugador en Rooms to Go. Por aquí tengo a mi amiga. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Yasmín. Yasmín. ¿De qué pueblo, mi amor? De Junco. ¿Y con quién andas por ahí? Con unas amistades y mis hijas. Muy bien, muy bien. Y por aquí tengo a Alexis. Ven para acá. Ven para acá. Por poco llegas al carro allá. Te entrevistas ya en el carro. ¿De qué pueblo vienen? De Camuy. ¿De Camuy? ¿Con quién andas por ahí? Mi esposo y mi familia. Muy bien, la gente de Camuy. Natalia, ¿cuánto hay en el cofre? Hoy hay 200 dólares. 200 dólares. La llave ganadora, usted en su casa, juegue con nosotros de la 1 a la 20. La última llave la pusieron en el 1 y se la llevaron. Hoy la pusieron, la colocaron en el... ¿Eh? Del 1 al 20. ¿Dónde la colocamos hoy? Lo que sí se la tienen que saber es Yasmín y Alexis. Yasmín, vamos a comenzar. Si tú me contestas un cierto y falso correcto, tienes la oportunidad de coger una llave. ¿Está bien? ¿Estamos ready? Sí. Yasmín, ¿cierto o falso? El pueblo de Patillas, Patillas, se le conoce como la Esmeralda del Oeste. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es cierto. Venga para acá, Alexis. Venga para acá, Alexis. Dice por aquí. Alexis, las vigas de los techos... Espera, échate para acá, Alexis, y tú me buscas en el carro allá. Las vigas de los techos en las casas del viejo San Juan son de madera de ausubo, inmune a las polillas y al tiempo. ¿Ese es cierto o falso? Es cierto. Y es cierto. Muy bien. Eso es. Alexis, ven para acá. Alexis, la llave número cuatro, esta llave no es. Yo voy a sacar esta llave para ayudarte. Entre menos llaves hayan ahí, mejor. Inclusive, la voy a sacar la llave número uno porque esta llave fue la que salió... salió ayer, ¿verdad? Esa fue la que salió. No la van a poner en el mismo número. Alexis, ahora sí, te toca a ti. ¿En qué número? ¿Dónde colocamos la llave que abre el cofre, Alexis? El siete. ¿El siete? El siete es el de la suerte. Vamos para allá, Alexis. Vamos a abrir el cofre. 200 dólares en el cofre. The room to go. Y... Y... Ayer se lo llevaron de una. Y... Por el otro lado abajo. Alexis, por el otro lado. Y... Y... ¡No! Mi amiga, venga para acá. Jasmine. Alexis... Pero, Alexis, tú estás perdido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, Alexis, tú no guíes de aquí a Camuy. Que alguien guíe por ti, ¿está bien? Váte, va, Alexis. Mira, Jasmine. Vamos a hacer esto. Yo voy a sacar la llave número 20. Esta llave no es. Ahora, nos olvidamos de los ciertos y falsos y les voy a dar una oportunidad a cada uno. Una a ti, porque ahorita fallaste. Y la otra, porque Alexis está mirando otro juego. Yo no sé qué juego está mirando. Jasmine, de la 1 a la 20, ¿qué número abre el cofre por los 200 dólares? ¿Qué número? La 17. 17. 17. Ok. Alexis, ven para acá. Alexis, ahora sí. échate para acá, papá. ¿Qué número abre el cofre? Que esté la llave ahí. ¿Qué número abre el cofre, Alexis? El 11. El 11. Vamos con Jasmine. Jasmine, vamos allá. Jasmine, vamos a abrir el cofre. ¡Y! ¡Y! Ahí va Jasmine, rápido. ¡Y! 200 dólares, 200 dólares. ¡Y! ¡Y! ¡No! Jasmine no era. Alexis, ven para acá. Ok. Alexis, 200 dólares para que te lo lleves para Camuy. ¿Estás listo? Está bien, Alexis, vamos. Alexis, te voy a dar 20 pesos por la llave. Y lo dejamos ahí. 20 pesos por la llave. Y si no, abre. Te ganaste 20 pesos para gasolina. Estamos seguros, Alexis. ¿Sí? Pues está bien, ¿no? Ok. Ve por la llave. Abre, abre. ¡Y! 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 ¡No! ¡Alexis! Alexis, mira, quédate aquí, papito. Aquí, aquí. Ok. Ahí, ahí. Y el número era el 14. ¡Y! ¡Y! Y, Alexis, era el 14. Eso significa que el viernes hay 400 dólares. Gracias, Alexis, por estar con nosotros. Era la 14. Y mira quién está ahí, señoras y señores. Lo que a ustedes les gusta. Los perritos más likeados buscando el ayudante de Santa. ¡Dímelo, Jamie! El segmento más tierno de la televisión. El más likeado por 200 dólares aquí en Puerto Rico. ¡Gana! Mira, por aquí tengo el primer participante. A mí, mañana, mira qué lindo, está nervioso. Él es el número uno. Y él se llama Zaid. 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 ¿De qué pueblo tú eres, amigo? ¿Tú? De Burau. ¿De Burau? ¿Y tu nombre es? Carlos. Carlos. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Tres años. Tres años. ¿Y qué raza es? Salchicha. Ah, ¿le es salchicha? Mira, mira, mira. De bebé. Lo tienes desde bebé. Desde bebé. Y se vuelta bien. Sí. Tú sabes que cuando yo era chiquito, yo tenía una perrita salchicha. Se llamaba Didi. Así, de chiquito. Yo tenía nueve años y era Didi. Así mismo se parecía. Mi perrita se llama Didi. ¿Se llama Didi también? Pues mi perrita se llamaba Didi. Así, salchicha. Yo tenía un salchicha cuando chiquito. Y era el número uno. Así que entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. Fuerte lo paso por el número uno. Pasa por ahí, mi amigo. Muy bien. Ahora voy a llamar al participante número dos. Lo es Akira. Venga. Mira, mira, mira. Qué cosa más linda, Akira. Akira, mira, mira. Ahí, mira. Ahí, Akira. Hola, Akira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Akira. Ven acá. ¿Tú te portas bien? Sí, muy bien. Akira, y ven acá. ¿Tú tienes novio? Mira, me cambió el microfono, ¿verdad? Mira. ¿Cuánto tiempo tiene Akira? Un año. Un año. Y vi... ¿Qué pasó, Akira? ¿Me tienes que decir algo? Mira. ¿Y Akira se porta bien? Bastante. ¿Son de ustedes? Akira, ¿es de ustedes? De nosotros. Muy bien. Akira es la número dos. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Y si te gusta Akira, mira, dale el voto a Akira. Pasa por ahí. Nos vemos, Akira. Adiós. Pórtate bien. Soy nena, soy nena. Ah, soy nena. Akira es nena, ok. Próximo participante lo es Sachi. Sachi. Sachi está por ahí. Espérate que Sachi... Me dicen que... Sachi. Ah, espérate. ¿Te vamos a poner aquí a Sachi? Ah. Sachi, Sachi, pórtate bien. Sachi. Sachi, tú tienes cara de... Tú tienes cara de... De no buenos amigos. Sachi, hola mi amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sachi, ¿es qué raza? Ella es Pitbull, ¿verdad? Pitbull. Y es una perrita. Mira, mira, qué linda Sachi. Sachi, ¿cuánto tiempo llevas con ella? Mira, ella tiene cuatro años. Cuatro años. Mira qué linda Sachi. Sachi, qué hermosa. Y ya tuvo perrito. Sachi, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sachi. Mira qué linda Sachi. Ella es Pitbull. Mira qué linda Sachi. Y te pregunto, porque esta es la pregunta de todo el mundo en su casa. ¿Ella es brava o es mansita? Ella es mansa. Ella es mansita. La puedo tocar, mira, Sachi. Sachi, cuéntate. ¿Cómo es? La gente ve el físico y piensan que muerde, pero ella no es agresiva. Se porta bien. Exacto. Pues mira, Sachi es la número tres. Entra a telemundopr.com. Ah, ok, mira. Sachi, para estar claros, es la número cuatro en votación. Sachi, la perrita Pitbull, es la número cuatro en votación. La número cuatro en votación. Gracias, pasa por ahí con Sachi. Sachi. Adiós. Y entonces traigo por aquí a Canela. Que es la número tres. Vamos a ponerle, a cambiarle aquí el numerito. Que es la número tres. Ok. Mira, mira, mira. Señale ahí a Canela. Señale ahí por la... Mira qué cosa más chula. Chiquitita, chiquitita. Canela es la número tres. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Mira, y es Canela. Ay, mira qué linda. ¿Cuánto tiempo tiene Canela? Tres meses. ¿Y es raza? Chihuahua. Es Chihuahua. Mira, Canelita, qué linda. Ella, mira, tiene frío, tiene frío, ¿eh? Canela es la número tres. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Y vota por tu favorito. Y estamos listos por ganar mucho dinero gracias a MMM. Dímelo, Jedy. MMM caminamos juntos con mayores beneficios. Ahora comenzando en el 2020. Llama ahora y oriéntate libre de cargos al 1-833-647-9555. Mira, MMM te cuida bien. Recuerda que con MMM caminamos juntos. Así que pase lo que pase. Si estás con MMM, ya ganaste. Chicos, buenas noches. ¿Su nombre? José Beltrán. ¿José Beltrán de qué pueblo? De Juncos. De Juncos. Y por aquí tengo a... Sonia. ¿Sonia de qué pueblo? De Juncos. De Juncos. Y por aquí... Échate un poquito más para acá. Échate los tres para acá un poquito. Venga para acá. Me llamo a Sonia. Vente por aquí. ¿Aquí? Y por aquí tengo a... Aira de Bayamón. De Bayamón. Mira lo que vamos a hacer. Aquí hay tres cajitas. Escuchen bien. Lo primero que vamos a hacer. Dentro de una de las cajitas hay una ficha roja. Al final del juego, cuando demos todas las instrucciones, el que tenga la cajita con la ficha roja se lleva los 200 dólares. Ok. Mi amor, coge una de las cajitas, la que tú quieras. Ok. Sonia, coge una de las cajitas. Y José, coge una de las cajitas. No la abras, quédate con ella y vamos a comenzar a jugar. ¿Cuál de estas tarjetas tú quieres que yo te lea a ti para unas instrucciones? Mucho más para OTC. Gracias a MMM. Dice por aquí. Deja, su dele, ayúdame aquí. Deja tu caja en la mesa. Si no tienes, tómala de un participante. Deja tu caja en la mesa. Pero como tiene... Ok, muy bien. Sonia, ¿cuál de estas tarjetas tú quieres? Dice por aquí. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, dale la tuya. El de tu izquierda, como no tienes, dale la tuya. Muy bien. José, coge una tarjetita, mi amigo. Dice por aquí. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes, cámbiala. La tuya la cambia. Muy bien. Ok. Ahora vas tú, mi amor. Esta. Dice, instrucciones para ti. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa, déjala tuya en la mesa. Cambia la tuya. Cambia la caja con una de la mesa. Muy bien. Estamos ready. Sonia. Dice por aquí. Toma la caja de la persona que tú desees. José, te queda esta tarjetita para ti. Y dice así. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Pero como tienes, dale la caja al de tu derecha, que es mi amiga. Ok. José, gracias por haber estado con nosotros. Fuerte la paso para José. Pasa por ahí. Pero los 200 dólares están aquí, o aquí, o aquí. ¿Quieres que abra esta? Vamos a abrir esta. Si está aquí la ficha, las dos perdieron. Ok. Si está la roja aquí, las dos perdieron. Pero si no está aquí, una de las dos es ganadora. Tres, dos, uno. Alguien de las dos tiene la caja que tiene la ficha ganadora. Empezamos contigo, mi amor. Pon la caja aquí. Sudelis. En tres, dos, uno. Eso significa que la Soria la tiene. Échale 200. Gracias, Aimee. Pero de aquí, Soria te llevó todos los 200 dólares. ¡Sonia, felicidades! Gracias por haber estado con nosotros. ¡Sonia, felicidades! ¡Dámelo, chavos! Nosotros vamos a una pausa rápido. Esto es Puerto Rico. ¡Gana! Muchos de nuevos concursos. Nuevas esposas. Y a radio. Nos fuimos a la 22. Quedó muy bien. ¡Gracias!